Ambos son del mismo pozo, pero ahora están enfrentados. Esto es lo que se produce en estos momentos dentro del llamado uribismo en Colombia, donde en medio de una especie de batalla campal hay un enfrentamiento entre dos expresidentes, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Una historia que promete y la cual ha hecho que las redes estallen, pero a carcajadas, y la que ha hecho fracturar el grupete de neoliberales, pues además salpica a Duque, actual mandatario, en un lío de dimensiones abismales que podría implosionarlos. El pleito verbal por las redes resume temas como los falsos positivos, las candidaturas de elecciones que están a la vuelta de la esquina, hasta el reparto del dinero en campañas presidenciales de ambos. ¿Cómo quedará esta pelea? ¿Quién ganará el próximo round? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Una especie de batalla campal entre habitantes del mismo pozo se está comenzando a gestar entre Uribe y Juan Manuel Santos, los expresidentes de Colombia enfrentados por temas como las candidaturas, la plata en las campañas pasadas y los falsos positivos. Por las redes, la reacción no se ha hecho esperar en esta especie de match entre neoliberales, que se sacan los trapitos sucios y se dicen todo tipo de improperios, desde cínicos, oportunistas, mentirosos, hasta tener cara de yo no fui. En su red de El pajarito azul, Uribe abrió el combate al colgar un artículo de la columnista María Clara Ospina y coloca simplemente Cuidado con Santos, reeditando el titular del escrito. Ojo pelado con Santos, escribe Ospina y agrega que las actuaciones de Juan Manuel Santos nunca son lo que parecen ser. Iniciando así una publicación llena de un lenguaje directo, mordaz, auténtico, como bien se lo dice Uribe, Juan Manuel Santos tiene una astucia superrelativa, su cinismo absoluto, su capacidad de manipular la verdad magistral. No es sino oír sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad el 11 de junio de este año para fácilmente comprobar todo lo dicho. Ya hay más, pues Uribe comparte cada palabra con puntos y comas. Hay que ver Santos responde a las preguntas sobre la vergonzosa tragedia de los falsos positivos ocurridos durante los tres años en el que fue ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, 2006-2009. Responde con cara de yo no fui, voz suave, cabeza levemente inclinada, muestra sus manos abiertas en señal de limpieza. Todos, manicerismos bien calculados para significar inocencia. Uribe convalida que Santos en estas declaraciones taimadamente va soltando respuestas como, confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos. Pero, como entonces no pasaban de ser rumores, sin evidencia que lo sustentara, no les di credibilidad. ¿Y para qué estaba ahí como ministro de la defensa? En la batalla campal la señora Ospina asegura que Santos le echa la culpa a Uribe. Escurre el bulto sobre este tema y lo peor, lo incrimina. Uribe en realidad pretendía acabar militarmente a las FARC. Quería una derrota total. ¿Acaso ese no era el deseo de la gran mayoría de los colombianos, incluido usted? O por lo menos eso decía por esos días. Más adelante, entre la lluvia de acusaciones contra Santos, dicen que manipuló la verdad y pasa agachado ante las peores acusaciones, como con lo referente a dinero sucio de Odebrecht entrados en su campaña durante su segunda vuelta presidencial. Lo peor es que algunos le creen o fingen creerle. Y como colofón con este artículo, la periodista colombiana escribe esta prosa. Santos es un bobo desde su juventud. ¿Quién no lo sabía? Pero lo camufló muy bien cuando fue ministro de César Gaviria en Comercio, de Andrés Pastrana a Hacienda y Álvaro Uribe en Defensa. Hoy lanza dardos venenosos a Pastrana y Uribe. Y vamos a ver cómo enreda a Gaviria. Porque si de algo no sabe Santos, es de lealtad. Otro artículo que hizo estallar las redes en esta refriega cuerpo a cuerpo entre neoliberales y que quedó como anillo al dedo, fue el publicado hace pocas horas por otra columnista, Maritza Sábal, cuyo título es, por demás, muy pero muy adecuado. La batalla de los ex. Allí una especie de todos contra todos, Alistaz Sábal, con la anuencia de Uribe, quien también lo colgó en sus redes sociales, comienza su texto diciendo, Uribe contra Santos, Santos contra Pastrana, Pastrana contra Samper, Samper contra Gaviria y Gaviria contra Uribe. Todos contra todos y los demás en la mitad. Están como en pelea de perros y gatos, con la pequeña diferencia de que estamos hablando, supuestamente, de los grandes estadistas de Colombia. Pero ¿qué va?, dice la joven periodista. Más bien asistimos al toma y dame de viudos del poder, que como viejitos melancólicos y aburridos, se dedicaron a vivir de su pasado y a sacarse los trapitos al sol. Como que si uno fuese peor que el otro. Vaya espectáculo que están dando. Y sin desperdicio, en su escrito dice, hay que decir que el paseo de los insultos se abrió cuando Santos, allá por el 2012, trató de rufián de esquina a Uribe, porque, según decía en ese mismo discurso, no iba a demostrar quién era el que mandaba en el barrio. Pero mentira. Porque, sobre todo, de eso ha tratado este show. De demostrar quién tiene más poder y cuál es el guapetón de la vecindad. De ahí en adelante, esa pelea pasó por todas las vicisitudes del plebiscito hasta llegar a la Comisión de la Verdad, donde todos terminaron sacándose los trapitos al sol. La escribidora arremete toda su artillería contra Santos, alegando que el mandatario tampoco ha tenido el talante que se predica de un premio Nobel de paz. En vez de actuar con gallardía, sin provocaciones y declinando a la tentación de la respuesta mediática, le apunta a frases espectaculares que cargan su veneno al tratar como criminal a Uribe. No solo lo hace contra Uribe, también lo hizo contra Pastrana, con el documento que presentó Pastrana en la Comisión de la Verdad, en la que los Rodríguez Orejuela afirman haber financiado la campaña de Samper. Se abrió de nuevo la empolvada caja del proceso. ¡Ocho mil! La diferencia es que ahora los ex capos le recriminaron al expresidente Pastrana no haberse incluido en el listado de la corrupción y por ahí van los insultos. Y en esta guerra de los ex apunta sobre César Gaviria, quien aunque pareciera pasar agachado, en realidad se ha dedicado a hacer lo que más odiamos. La política del chantaje y la negación, la que extorsiona con la presión de un partido para pasar a reprobar una ley y la que hace largos cálculos políticos que llegan hasta las elecciones del 2022. ¿Cuánta tierra tendremos que excavar para que por fin los expresidentes dejen de hurgar la mugre en pasado ajeno? Se pregunta la columnista. Lejos de ser los personajes que guían un debate con altura y que reafirman la democracia, su relación está reducida a un teatro de insultos y pullas. Y sigue la confrontación que coloca a los neoliberales de cabeza. A estas alturas son peor que, como decía Truman, unos muebles viejos que estorban en todas partes. Los ex inquilinos de la Casa de Nariño se han convertido, bajo la espectacularidad de sus declaraciones, en la nueva cara de la violencia del post-conflicto. Tales apreciaciones que degradan no solo en lo personal, habla de lo que son capaces de hacer en el escenario mediático estos disquelíderes colombianos. Las redes no dejaron de sonar y, en medio de la risa contenida en la pelea de estos pajarracos, se observan escritos como estos. El ejemplo que brindan nuestros dirigentes políticos es pésimo, pues sirve de referencia para que sus seguidores y votantes se comporten de igual o peor manera. La clase política nacional colombiana debe entender que se puede debatir sin tener que llegar a las ofensas, las injurias o las calumnias. Los duros enfrentamientos entre Santos y Uribe, dos de los expresidentes con peores relaciones, de muchas oportunidades han puesto al actual mandatario Iván Duque y a miembros de su gabinete en situaciones incómodas. Pues algunos de los funcionarios del actual gobierno también ocuparon altos cargos en los gobiernos de Santos. Todos juntos. Se ven tan bonitos. Aunque Santos había anunciado que en su condición de expresidente no se metería en asuntos de la política nacional, lo cierto es que sí lo hace y cada día con más frecuencia. Recientemente protagonizó un choque con el también expresidente Andrés Pastrana, quien también criticó su negociación con las Farc. Después de escuchar toda esta guerra campal, no queda más que preguntarse. ¿En qué irá a parar esta sarta de acusaciones entre los exmandatarios y los salpicados que van en medio? ¿Podrá tener el pueblo colombiano políticos de nivel y de estatura para sostener sus errores y aciertos? ¿O seguirán siendo el asmerreír de la sociedad internacional? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.